Se matan los enemigos y tal Se escucha algo ¿Habrá vida en este planeta? Se escuchan sonidos Se escucho sonidos Mira, por allí hay bichos No hay bichos No hay bichos No hay bichos No hay bichos Bueno, pues me da carbón Está hecho con carbón Vale Siempre en estos sitios pues va a haber cosas en Pues para coger Cositas así Dentro de los edificios y tal Vale, siempre hay minerales Yo digo que con los minerales puedes hacer combustible Para saltar de un planeta al otro Y se va uno cercando a la galaxia Esos centinelas como me vean Hacer algo de daño Lo que sea Me la puedo cargar No era la nave No era la nave Buf Estaba entendiendo el sonido El oxígeno de la nave Bueno El oxígeno de la nave Y ahí era la nave Es un acción No era el oxígeno de la nave O sea que yo no sabía ser loca verdad Esta vez hemos visto estos dos planetas sin la CEME. Si no sabéis algo que sabéis si no sabéis. No sabéis si es una locura. No sabéis que habéis visto el mío. Que es un gran CEME. No sabéis. ¡Suscríbete! ...esos son minerales, son bloques de minerales... ...hay cuevas por debajo... ...eso también es un buen mineral... ...es un buen mineral este mucho... ...es un batalla... ...en fin... ...no hay ningún miniatur... ...que son los fondos... ...en fin... ...eso es un solitario... Vale, cuando estamos en el espacio, chavales, elegiros, que no lo vean, que planeta es ese, ese no está descubierto, ese es mi planeta, os lo enseño, pero mira, si queréis ver la inmensidad de espacio, nosotros estamos en este sistema solar, que le llamo E porque le iba a llamar Endymion, pero me equivoqué en el nombre y al final le llamé solo E, pero bueno, si conquistas un buen sistema solar le puedes poner tu nombre, cada estrella que ves aquí, esto es un sistema solar, cada esto es un sol, esto es un sol, cada cosa que ves aquí es un sol, y cada sol, pues imagínate, la inmensidad de él, ¿sabéis? Por ejemplo, cada estrellita, esto está lleno de, es un sol lleno de planetas, pues fijaros, inmenso lo que es aquí para explorar, y esa luz allí final, ese es el centro del ambiente, de la galaxia, pero para llegar allá, hay que ir saltando de sistema solar en sistema solar, tened en cuenta que cada lucecita que ves aquí, por aquí, por allá, todo eso son soles, son estrellas, rodeados de planetas, algunos tienen más planetas que otros, pero imaginaos la inmensidad del juego, es que es infinito, por eso su creador, Sean Murray, ha dicho que por mucho que exploremos el juego, no vamos a explorar ni el 99%, el 99% del juego va a quedar sin explorar, ¿vale? Y aquí a luz final, si es el centro de la galaxia, conforme te vas acercando allí, pues vas a conocer gente, pero yo ahora mismo no estoy viajando por la galaxia, esto es un mapa, esto es un mapa estelar, que lleva hasta allá, y esa es la meta final del juego, el centro de la galaxia, pero claro, para llegar allí necesitas horas y horas de combustible, y tienes que ir saltando de sol en sol, hasta llegar allá, al centro de la galaxia, y fíjate la cantidad de mundos, entonces claro, juegos online, puede, pero el caso es que cada uno aparece en un sistema al azar, y es muy difícil encontrarse con gente real, pero es posible, ahora que es muy difícil, es muy difícil, pero puedes tener mucha suerte en encontrarte con alguien real, a no ser que a lo mejor sepan las coordenadas de esa persona, pero no, por ahora no se posen las coordenadas, pero en este juego te sientes pues muy solo, pero bueno, siempre hay que acabe posibilidad de que bueno, que si muchas